¿Qué es la presentación de los mecanismos que se han construyendo para hacer visibles los primeros resultados del proyecto? Víctor, no sé si te tienes que sentar aquí, sí. Bueno, el soporte de la presentación que voy a hacer está colgado en la página web que antes comentaba Juan Luis, porque la hemos querido utilizar también como herramienta de difusión del proyecto y como herramienta de divulgación de algunos de los contenidos que estamos desarrollando. Bueno, como presentaba María o se ha comentado en algunos momentos a lo largo de la jornada, el proyecto Territorios Activos trata como objeto de estudio la innovación que se está desarrollando en el territorio, en el medio rural en Castilla y León. Eso significa que de lo que nos hemos ido dando cuenta con el tiempo en la experiencia en el instituto era que a pesar de la situación, de la problemática que afronta ese medio rural en Castilla y León, hay unas resistencias y una extraordinaria creatividad para oponerse a esa situación y nos parecía interesante aprender de ella y utilizarla como palanca de acción. Entonces, el proyecto que planteamos tiene tres patas, si lo solemos explicar. Tiene una pata de investigación al uso, tiene una pata de divulgación y tiene una pata de acción. En la propia página web… ¡Ay, no estoy compartiendo pantalla! Vale. Como decía, tiene tres patas de actuación. Pero en el proyecto somos realmente un grupo de personas. He puesto aquí esta imagen del organigrama para indicar que aparte es un equipo multidisciplinar y que trata de generar tres productos. Bueno, vamos a hacer… Al final probablemente nos quedemos en dos por cuestiones burocráticas, pero… Tres productos que es la parte derecha de ese organigrama que presento aquí en la pantalla. El web mapping, que es lo que presentaremos hoy, pero después voy a contextualizar un poco en dónde se inserta dentro del proyecto este web mapping. El web mapping no es más que una página web en la que poder dar visibilidad a algunos de los productos o a la mayor parte, a ser posible, de los productos que vamos generando con el propio proyecto. Como decíamos, la forma en la que queremos detectar la innovación es entrevistando de primera mano a esas personas, a esos agentes o a las asociaciones, instituciones que están ya desarrollando esas acciones o iniciativas innovadoras en el territorio. Al fin y al cabo son unas entrevistas de unas dos o tres horas de duración normalmente, de las que se tratará de obtener tres tipos de materiales. Por un lado, un análisis del discurso que se realiza, en el que poder aprender de las potencialidades o los problemas que esas iniciativas han experimentado o están experimentando. De esas propias entrevistas intentamos también dar esa utilidad divulgativa para generar unos pequeños vídeos en los que se pueda conocer esa iniciativa en unos cinco o diez minutos y ser conocedores de ellas. Y nos van a servir también como tarjeta de presentación de esas personas que probablemente en un futuro las invitemos a participar en ese otro producto del proyecto que sería el Living Lab. Ese Living Lab será una fase posterior en la que tratar de reunir a agentes, individuos, habitantes del territorio, gobernantes, otras asociaciones, que en un… Bueno, esto es una metodología del MIT, que además nosotros la hemos aprendido de proyectos anteriores que coordina Juan Luis y que nos han transmitido a nosotros en este proyecto. Y que trata de, en un ecosistema de creatividad horizontal, sin una reunión totalmente definida, tratar de llegar a un elemento de acción coordinado o conjunto entre estas partes. Resumido muy rápidamente. Bueno, entonces, como decía, el web mapping lo hemos integrado dentro de la página web del proyecto. Esta página web del proyecto trata de visibilizar todos los resultados. A lo mejor han navegado para buscar los datos del seminario porque a través de estos enlaces hemos ido dejando del primer seminario que se celebró en primavera, ya quedaron colgados también los vídeos, las ponencias y demás, de estas segundas sesiones quedarán en su momento y ya hemos incluido aquí el enlace a lo que será el web mapping del proyecto Territorios Activo. Bien, a la hora de conocer esa innovación, la metodología que hemos seguido es, no se trata de hacer un mapa, lo que estáis viendo no pretende ni puede ni será una representación sistemática de todas las iniciativas innovadoras que existen. Porque es inabordable y porque no podemos asumir, es impensable llegar a ese extremo. Pero sí que lo que intentamos es que con las iniciativas que vamos conociendo, las iniciativas que hemos entrevistado, lleguemos a tener una completa representatividad de las formas de innovación que se están desarrollando. ¿Cómo hemos intentado lograr esa representatividad? Esto lo explicamos con una especie de matriz en 3D, que si pensamos en un cubo de Rubik es mucho más fácil. Un cubo de Rubik con tres ejes. En esos tres ejes, por un lado, nos interesa conocer si la situación en el territorio, la situación que ocupan, la localización, es un factor que influye en las potencialidades, en los problemas, en el elemento que sea. Por otro lado, otro de los ejes es ¿qué tipo de agente genera esa innovación? ¿Es una asociación, un colectivo o una institución, entendido como un grupo? ¿Es una empresa, entendido como un elemento colectivo y con interés económico? ¿O son individuos o autónomos, personas individuales, que ya sea con interés económico o por interés individual, pero por su esfuerzo individual están llevando a cabo esas iniciativas? Esos tres ejes de ese cubo de Rubik se complementarían con el tercero, que es ¿qué tipo de innovación? Porque estamos hablando de innovación, pero no hemos definido qué tipo de innovación estamos persiguiendo. Para ser más extenso sobre esto, en la página anterior están colgados abajo los resultados y hay un artículo, un capítulo que pueden leer más extenso. Para nosotros innovación es una herramienta, una nueva forma de hacer algo o una recuperación de formas anteriores, pero lo que más nos interesa a nosotros es que contribuya a mejorar la habitabilidad en el medio rural. Si es por la vía de generar una actividad económica, unos puestos de trabajo, mejorar el medio ambiente, mejorar los servicios que se prestan… Todos esos elementos que, además, estén vinculados al territorio, tengan una vinculación con el territorio en los que se desarrollan, esas son las innovaciones que nos interesan dentro del proyecto. Entonces, como decía, el tercer eje es, dentro de estas innovaciones que nos interesan, las hemos intentado un poco clasificar siguiendo otras tres categorías. Serían que tengan una vinculación, una base más bien económica. Bueno, estas son dos categorías que estamos dudando todavía si fusionar o no fusionar. Pero bueno, en general, siguiendo el manual de innovación de Oslo de la OCDE, la innovación económica, sobre todo, tenían un apartado para innovación en productos y procesos. No, perdón, en productos y… Ah, me perdí. No, era… Bueno, urbanización… Innovación en producto, crear un producto innovador. Y, por otro lado, había innovaciones en producto y en mercado. Puedes innovar en el producto que generas, innovar en la forma de llevarlo al mercado. Y, por otro lado, puedes innovar en los procesos o en la organización que genera esa actividad. Esas serían esas dos categorías dentro de la innovación económica. Pero hemos añadido una tercera, que consideramos también vital, que sería aquella innovación que, sin tener esa vinculación económica o ese beneficio claramente económico, lo que sí que tiene es un beneficio social, un servicio o un beneficio medioambiental. Entonces, con esos tres tipos de innovación, esos tres tipos de individuos o de agentes que llevan la innovación y tres tipos de localizaciones en el territorio, entonces, lo que hemos creado es esa especie de cubo de rubí que hemos intentado llenar con entrevistas que representan esas casuísticas. Bueno, no me entretengo mucho más con esto. El web mapping que hemos colgado en la página web realmente es el panel de control de nuestro proyecto ahora mismo. Bueno, hay algunas entrevistas que todavía no están colgadas, pero lo compartimos. Esto es la fase beta que decía esta mañana Miguel. Y, bueno, intentaremos también hacer caso de todas las recomendaciones que han hecho de utilizar software abierto y demás. Pero, de momento, nuestra preocupación era que las iniciativas innovadoras que íbamos detectando tuvieran una visibilización, que pudiéramos ver qué tipo de iniciativas son y que aquellas que, además de detectarlas, hemos conseguido o hemos ido a entrevistarlas, podamos acceder a esos contenidos divulgativos, a esas entrevistas que hemos grabado. De esta manera, si vemos lo que es el mapa, el web mapping que hemos creado, lo que tenemos es en las categorías una capa con las entrevistas que se han realizado. Pero también tenemos, si realmente hemos realizado 36 entrevistas, aunque aquí hay unas 130, 140 iniciativas que están representadas por cada uno de los puntitos que veis en el mapa. Vale. ¿Qué son los colores que vemos en el mapa? Los colores en rojo y en azul hemos distinguido ese tipo de innovación. Aquellas que son en azul son aquellas que tenían innovación de base económica y las que están en rojo son aquellas que tenían una innovación más de un servicio social o una innovación con un beneficio medioambiental. Los iconos que tienen cada una de las iniciativas representan el tipo de agente que la genera. El icono de la persona es el individuo o un autónomo. El icono este de como un balance de cuentas quiere representar las empresas. Y el icono este de una especie de ecosistema de personas, asociaciones, colectivos y demás. Digo, para entender este mapa. Nos queda, bueno, no he explicado también que dentro de la capa de la localización en el territorio hemos dividido el territorio en tres, el medio rural, en tres zonas. Por un criterio de proximidad o lejanía a los centros urbanos que prestan servicios o en los que hay una actividad económica mayor. De esta manera, las ciudades de más de 50.000 habitantes que hay en la región, que son 12, estoy hablando de la memoria, generan un área funcional en el que hemos considerado que esas, esos lugares o esas, las iniciativas que tengan lugar en ese ámbito es un medio rural de área funcional. Aquellas que estén un poco más alejadas, la lejanía la estamos, la hemos trabajado en tiempo de desplazamiento por carretera, analizando, bueno, haciendo, creando realmente estas sombras que estáis viendo en grises, amarillos y, bueno, no hay ausencia de sombreado, son isocronas de 30 minutos de desplazamiento a esas ciudades, de 60, bueno, es la forma de discriminar esa diferenciación en el territorio. Y entonces hemos puesto aquí, también podemos acceder a esas iniciativas por esas capas que distinguen entre las que están en rural de área funcional, las que están en rural de área intermedia y las que están en rural remoto. En otra capa final hemos añadido aquellas que no tienen una localización concreta, aquellas que tienen objetivos varios en el territorio, pero a lo mejor su sede está en una ciudad o en un punto concreto, pero no quiere decir que su ámbito de actuación sea exclusivamente esa ciudad o ese lugar. Bueno, eso para conocer un poco de qué manera se trataría de navegar por este mapa. En concreto, dentro de las entrevistas realizadas, en cualquiera que, bueno, cualquiera que pudiéramos seleccionar, lo que hemos cargado es el vídeo divulgativo que hemos generado con la entrevista en la que se trata de conocer mejor esa iniciativa, los problemas que afronta, las soluciones que aporta y los beneficios que obtiene. Y esto sería en sí el web mapping tal como está ahora. Es un proyecto que todavía le queda un año y pico de desarrollo y lo ideal sería que este mapa de iniciativas se siguiera enriqueciendo, porque hasta ahora, de la manera que se está alimentando, es con lo que nosotros llamamos el radar. El radar no es más que un sistema de alertas en búsquedas en Internet con palabras clave, de tal manera que cada vez que sale una publicación, se genera una nueva página web o algo en la que los buscadores detectan que aparecen esas palabras claves, que yo he vinculado al territorio de Castilla y León para facilitar la búsqueda, hacemos un chequeo de si realmente estamos detectando una innovación y la incorporamos o no. Esto luego ha desarrollado en que las personas que nos conocen se han convertido también en informadores secundarios y nos, oye, me he enterado de no sé qué, te lo mando y, bueno, sin querer hemos puesto una pequeña red de ciencia ciudadana a funcionar. La idea sería que sí que pudiéramos vernos alimentados por personas inicialmente ajenas al proyecto, pero que al intentar mandarnos una iniciativa nosotros la incluiríamos en el mapa. Eso lo hemos, de momento lo he incluido aquí como un pequeño formulario que se podría rellenar, oye, si alguien tiene una iniciativa o de las personas que nos conocen tiene una iniciativa, con rellenarlo aquí un poco los datos nos llegará y lo incluiremos. Y otro elemento que hemos añadido dentro de este web mapping también trataba de beneficiarse de todo el trabajo cartográfico y de análisis del territorio y de algunas conclusiones que hemos ido sacando que quede también plasmado de una manera fácilmente accesible. Lo hemos hecho con una especie de, bueno, como una manera de relato para entender el proyecto Territorios Activos, de dónde surge, lo que hemos explicado antes. Esto es una página web que hemos creado directamente para entender el proyecto que hemos realizado, caracterizarlo, ubicar Castilla y León en España con los problemas de despoblación demográficos y económicos que afronta el medio rural. Bueno, se pueden ir viendo diferentes mapas y diferentes datos que hemos ido trabajando y manejando a nivel de análisis. Pero bueno, esta es la parte más habitual de análisis de cartográfico que hemos realizado, lo voy a pasar rápido. Bueno, Hemos compartido también el proceso, ese que os comentaba antes rápidamente, lo tenía que haber explicado mejor aquí quizá, de distinguir, de categorizar el territorio por distintas situaciones. Aquí aparecen explicados claramente los criterios con los que se ha dividido ese medio rural de área funcional, ese medio rural intermedio o el medio rural más remoto. La relación que tienen esa estructuración del territorio, los tipos de medio rural con centros prestadores de servicios, que es una dinámica habitual que hemos desarrollado cuando trabajamos en el territorio, que es identificar esos pequeños municipios donde se prestan servicios como la educación obligatoria, a la sanidad, servicios financieros, a identificar dónde se producen el territorio y llegas a resultar sorprendente como municipios de menos de 2.000 habitantes son los que están dando servicio a grandes comarcas, a grandes zonas, y de menos de 500, digo de menos de 2.000 porque es donde hemos empezado la categoría, pero algunos son de menos de 500, efectivamente. Bueno, aquí viene un poco más explicado en detalle. Y lo que sí que hicimos es, ya que teníamos hecha esa categorización, a priori nos parecía que lo lógico sería que a medida que aumenta la distancia, los datos o la situación de partida fuera más difícil, pero analizar esos datos de demografía que hemos mencionado antes muy rápidamente, hemos pasado sobrevolando densidad de población, pérdida de población, envejecimiento y demás. La conclusión principal, que no me voy a detener en ella, que hemos ido sacando y que puede plasmarse aquí, es que el verdadero salto que se produce en el medio rural, se produce entre el medio rural de área funcional, ese que estaba a menos de 30 minutos o menos de 20 minutos de las ciudades, y el resto. En el resto se aprecia una graduación, un pequeño empeoramiento en los datos, pero el verdadero salto se produce en esa primera corona de 20-30 minutos, dependiendo del tamaño de la población que genere ese área funcional. Bueno, aquí que sepan que están colgados todos esos análisis, porque lo que hemos hecho es analizarlo agrupando todos esos municipios, para que no quedarnos en el dato de un municipio por separado, sino decir, bueno, todos esos municipios que están en ese medio rural, en esa categoría de medio rural, qué dato medio nos arrojan para poder extrapolar, bueno, para poder sacar una conclusión un poco más global en lugar de municipio a municipio. Y, bueno, con esto más o menos es lo que hemos publicado, como el web mapping del proyecto. Ya digo, hay cosas que todavía tendrán que mejorar, pero queríamos tenerlo publicado, incluso a medio realizar el proyecto, porque es una forma de ir dando visibilidad a lo que se va generando y de que las personas que vamos entrevistando también se sientan ya involucradas en que están ya representadas en lo que vamos produciendo. Bueno, nos hemos hecho una entrevista y quién sabe dónde han quedado esos vídeos, cómo se difunden y qué uso vamos dando. Entonces, bueno, es una forma de seguir haciendo comunidad dentro del proyecto. He hablado todo el rato de los vídeos. Me ha faltado bajar un poquito más la rueda del ratón. Todos los mapas, las entrevistas que ya están cargadas en la página web se pueden visualizar directamente. En esta misma página están todas colgadas. Las he dividido entre aquellas de base económica y aquellas de base social o medioambiental, para facilitar un poco la búsqueda, si se desea. Y también se podían visualizar dentro del propio web mapping, como decía antes, dentro de la capa de entrevistas realizadas. Al abrir cualquiera de ellas, esto es un enlace a la propia entrevista y era otra forma de visibilizarla, saber dónde está localizada exactamente para vincularla al mapa. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.